¿Ya? Yo siempre me he considerado, estimado Luis, un tipo muy agradecido y me ha costado mucho también entender que de cierta manera he sido bendecido y he aprendido a no correr para que no se me escape ningún detalle de todo aquello que ha sido el motor de mi vida. Cantar, hacerme visible, abrir mis brazos, mirar de frente y cuando lo logras, lo lógico es llegar a un momento de tu vida en que te des un segundo y un momento para estar solo contigo mismo, para que todo cobre mucho más sentido. Quizás ese es el regalo más grande que me he podido dar, que siento que hoy al terminar este concierto, al poder recorrer mi historia musical, me he dado cuenta que ya no quiero correr, que ya no quiero estar ansioso, simplemente quiero disfrutar. Y quiero agradecer ese momento sin restarle importancia a ese cabro chico, ansioso, pelotudo, soberbio, egocéntrico, que empujó este momento de mi vida. Y esa cómoda, con esos dos espejos, es la cómoda que refleja mi origen, es la cómoda que refleja las millones de veces que me miré pensando que ahí se iba a mirar un artista. Esa cómoda, esa cómoda, esa cómoda, ese espejo, hoy día tiene mucho más sentido para mí. Muchas gracias Lucho. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Mira, nos vamos. Gracias.